Este capítulo 21 de Josué trata de las tribus de Leví con relación a sus hijos. Por lo tanto, se describe toda la división de tierras exponiendo así la herencia de los coatitas sacerdotes. Después de demostrar que los levitas estaban esparcidos, los versículos restantes son esenciales, pues contienen la síntesis de la teología de todo el libro de Josué, mostrando que Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad, pues todas las promesas hechas por Dios se cumplieron. El libro de Josué tiene un lugar fundamental dentro de la historia del Antiguo Testamento. Por un lado, muestra el resultado final del Pentateuco. Después de 40 años de andanzas por el desierto, describe el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a los patriarcas allá en Génesis sobre recibir la tierra de Canaán como herencia. Por otro lado, el libro de Josué corresponde a la base de toda la historia bíblica que sigue. Y más allá de que los nombres nos puedan parecer extraños o lejanos y la región distante, hay un mensaje de Dios para nosotros hoy. El versículo 45 dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, no faltó palabra. Es el gran versículo del capítulo. La Biblia es bien clara al afirmar que ninguna de las promesas de Dios falló. Nada ocurrió de manera diferente a lo que él había predicho, profetizado o prometido. Las buenas palabras del Señor tuvieron su cumplimiento exacto en la historia de su pueblo y continuarán cumpliéndose hasta el final de los tiempos. Si miramos la historia de Israel desde el llamado de su primer patriarca, logramos ver que Dios había prometido la tierra donde emana leche y miel. Era real y fue dada a Israel a su debido tiempo. De la misma forma, él prometió la vida eterna a todo aquel que en él cree. Cristo vino a este mundo, ocupó nuestro lugar, murió en nuestro lugar y resucitó, dejándonos la gran esperanza que va a volver. Y si lo prometió, él cumplirá su promesa. Tal vez esa sea la mayor lección que podemos sacar de este capítulo. Nuestras promesas, nuestras palabras son falibles y deficientes, pero las palabras y las promesas de Dios son infalibles y perfectas. Malaquías dice que él no cambia. El pacto que el Señor desea hacer con sus hijos no se resume a bendiciones terrenales. Va mucho más allá. Y haré con ellos un pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Allá en la cruz, Cristo firmó un pacto eterno con su sangre para concedernos el derecho a participar con él de la herencia eterna. No juzguen que la promesa de su segunda venida se está demorando, sino la extensión de la misericordia de un padre que no quiere abandonar a ninguno de sus hijitos. La mayor evidencia de este capítulo muestra que Dios cumplió todas las promesas a un pueblo tan fallido como nosotros. Solo puede llenarnos de esperanza de que la espera de su regreso está cerca de terminar. Solo debemos confiar, mirar más la Escritura, valorar, estudiar, analizar, comprender, asimilar, seguir, obedecer, para que estemos listos para recibir el cumplimiento de la promesa. Por favor, vamos a orar. Querido Señor, gracias porque tu palabra es infalible, porque tu promesa es segura y a su tiempo se cumplirá. Gracias por las que tuvieron que ver con el pasado y todas se cumplieron. Y eso nos da esperanza que las de hoy y las del futuro cercano también se cumplirán en plenitud. Ayúdanos a vivir de tal manera que nos apropiemos de cada una y de todas tus promesas. Bendice a todos nuestros amigos. Por favor, suple cada necesidad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.